Vamos a comprar lo directamente necesario, no nos vamos a pasar ni un peso más ni un peso menos. Señora, ¿no lo puedo cambiar? ¿Cambiar a dónde? Sí, pero andé para adelante. Ay, por favor, ¿cómo está el Dani? ¿Está bien? Está con temperatura, señora. Pásamela. Le pide el pecho por acá y por acá, antes de venir. Y le vino a temperatura, entonces... Le podríamos comprar algo... Termina con eso del pecho. Pero comprarle algo para que... Si te he dicho que te... ¡No me quites aquí! ¡No te lo quieres! Falta pan, señora. Tienen que comprar marraqueta. Y yo... No me digas... El pan y la lluvia, pero no le digas lo que tengo que comprar. Yo estoy muy bien. Yo lo único que hago es como pan, señora. Ay, no, ay, señor Pito, me muero, me muero, me señor Pito. No. Por favor. Vamos a andar los dos en el mismo pasillo. No me hagan escándalo, no me... ¡Ay, señoras, señoras, señoras! Ay, señoras, perdone. ¿Cómo se te ocurra hacer esto? Ay, déjeme, 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 déjeme. No, que la gente se está mirando. No, no, déjeme arreglarle, señoras. ¡Pero por favor! Vas a empezar a darle colados. Colados al niño. Ya. Y un postre. Un colado y un postre. No picado. Vamos a llevar uno y un postre. De hígado vamos a partir con... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se está estudiando uno y uno? ¿Qué estás haciendo, mujer? ¿Qué estás haciendo? ¡Haciendo tonteras, pues! ¿Pero qué es lo que quieres? ¡Se lo quiere cumplir! ¡Se dice! ¡Es colado, no picado! Mira lo que dice ahí. ¡Pi-ca-do! Eso es picado. El grande es picado. ¡No me grites, señora! ¡Es colado! ¡El chico es colado! ¡Los pañales! Yo no voy a estar viniendo todos los fines de semana con... ¡Tengo mi vida a salida! ¡Shh! ¿Esto es lo que le falta, señora? ¿Un buen plato, una cuchara? ¿Esto es para darme día? Yo voy a decidir lo que me hace falta y lo que no me hace falta. ¡Estoy cansada de tomar la media al ojo! Vamos a llevarlo. ¡Es necesario que lo dije! ¡Ay! 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 ¡Mavero! 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 ¿Dónde vas? ¡Al pan! ¡Pero vas antes que yo tienes que ir a casito! ¡Ya! ¡Avante! ¡No sigamos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Manténme ahí! ¡Pero qué pasa que no avanza! ¡Ay, bueno! ¡Si doy un paso, avanza! ¿Avanzas o no avanzas o no avanzas? Bueno, pero ¿y usted para qué para, señora? ¿Usted da dos pasos y para? ¿Por qué estoy viendo la lista? ¡Mami, yo estoy parando porque usted está parando! ¡Vamos a vivir siempre así, señora! ¡Es sobrevivencia el concepto! ¡No me digas! ¿Quiere que me siente como en una isla? ¡Shh! ¿Por qué no odiamos tanto, señora? ¡Pero por favor, no digas eso, no! ¡Y hasta aquí llegamos, señora! ¡No, no! ¡Usted no me está comprando pan! ¡Lo único que le digo es que hoy vamos a comprar pan! ¡Vamos a comprar pan, pero cuando... ¡Ya lo estoy más conveniente! ¡No me grites! ¡No te estoy... ¡Pero por favor! ¡Vamos! ¡Dos kilos de limones! ¡Te dije un kilo, no dos! ¡Un kilo! ¡Estás llevando! ¡Un kilo! ¡Cómo te cuesta tanto, por favor! ¡Ay! ¡Pero cuidado con mi mano! ¡Un kilo de papa! ¡Dos kilos de limones! ¡Tres kilos de naranja! ¡Uno de pera! ¡Anda agarrando! ¡Cuatro kilos de marmarina! ¡Tres de manzana! ¿Tú no has venido nunca al supermercado? ¡Tres de manzana! ¡Dos de naranja! ¡Dos de limones! ¡Ahí estoy! ¡Pero tienes que empezar! ¡Ale, mi mujer! ¡Se pesa la fruta! ¡Se pesa! ¡Se pesa! ¡Hay una señorita ahí! ¡En este caso un señor! ¡Agarra una bolsa! ¡Lo pones ahí! ¡Y dices! ¡Un kilo! ¡Un kilo! ¡Vamos a llevar peras! ¡Dos kilos de peras! ¡La bolsa es muy grande señora! ¡Para llevar las manzanas! ¡Se causa dolor de cabeza! ¡Cómo no va a ser soste! ¡Pero cómo no va a ser tan monja! ¡Una bolsa! ¡Esto! ¡Esto! ¡Es una bolsa! ¡Esto! ¡Y esto es una tira señora! ¡No es una bolsa! ¡Pomo la manten acá! ¡A lo más, aguacín! ¡Aguacín! ¡Es lo mismo señora! ¡Es lo mismo! ¿Qué voy a hacer eso ahí? ¡Préntame la bolsa! ¿Qué es esto? ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una susté señora! ¿Cuánto te cuesta? ¡Ahí lo dejó todo con baba! No sé, ¿usted es la que le... Pero, ¿qué anotaste tú? ¿Y qué me dijo usted? Yo te dije... Yo no sé escribir, señora. ¿Qué dice? Tapa pecho. Tapa pecho. Sosten. Dice, toallita. Dice, alita. Con alita. Espérense, pues le voy a decir... ¡Déjame decir... ¡Déjame mi letra! Dime un salmón, por favor. No molestes, me está en el pabellón. Un salmón. Y esta... Ay, ¿y la brocheta cuánto están? 3.455. Bueno, yo voy a pedirle unas tres brochetas. O será cuatro, pues más cuatro. Si yo le contara lo que acabo de ver... ¿Qué pasa? El señor va a quedar igual que eso. Es un rollito. ¿A qué te refieres? El señor, ¿dónde está trabajando? Desde la oficina, dijo que iba a estar. ¿Y usted lo satisface? No, no, no. No me pregunte esas cosas ahora. Yo te... ¿Qué te importaba? Lo digo como mujer, señora. ¿Qué te importa? Ya, ¿qué te faltaba? ¿Clorinda? ¿Floro? Pan, pan, pan me falta, señora. He bajado siete kilos de descrito con usted. Estamos recién partiendo de supermercado. Yo te voy a decir cuando vas a ver por el pan. No, 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 no me incita. No me escupa. Allá está, señora. Allá está, señora. Ay, señora, por favor. Miren. Oye. El perla con una mujer. Yo sabía que andaba perla. Ay, pendiente. Señora, vamos a recuerdo. Fírmese. Valentina, por favor. ¡San, Valentina! ¡Valentina! ¡Por allá lo vi, por allá lo vi, señor! ¡Valentina! Chino. Eh, usted siempre ha sido un cochino. A ver, Valentina, no es lo que usted cree. Ayú. A ella, no le hable a ella. Ella trabaja aquí. Te entregaste al placer fácil. Me está asesorando. Vamos a disfrutar un fútbol donde el toro es toro y la vaca es vaca. No donde el toro anda con otras vacas. El toro no mira a la gallina cuando tiene vaca. El toro mira a su vaca. No es lo que usted cree. Ella trabaja en el supermercado. Me está ayudando a seleccionar. Ella tontona. Una palabra y te seco. Ni una palabra, sino llasadilla. Golpes de corriente. Esto, irme a casa. No te lo ocupes. Me fue en la casa. Me fue en la casa de unos delincuentes. ¿Qué pasa, Valentina? Nada, señora. No me sé cómo no hay día a par. Me da pena. El pan no lo es todo en la vida, mi amor. Vamos. Me lo va a decir a mí. Cornuba. ¿Qué es lo que es cornuba en tu dialecto? Buena para leche. ¿Vamos a la caja ya? Ay, vamos a llevar un quequito. ¿Qué es como me gusta? Mira qué rico. Hasta el olor se siente. Bueno. Vamos a llevar un cucu... ¡Con cuidado con el niño! Ay, perdón, y mire, señora. Pero, por favor, ¿qué estás pensando, mujer? Todo el chupete, el chupete. Eso pasa todo por uno. Señora, yo voy a decirle algo, señora. Lo tengo, señora. ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa qué? ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa qué? Pero, por favor, Valentina. Por favor, que la gente está mirando, Valentina. Después vas a ver, señora. Tarde o temprano lo vas a ver. Mujer. Apúrate, mujer, que no tenemos todo el día. Daré una barraqueta, Bu. Ya, y esta... Echera, vamos, que le podemos coger los dos. Esta... 4.300. 4.300. Esta la voy a descargar. Y esta... En total... 49.690. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sabes que llevo una mariquita en un pedazo el brazo. ¿Cómo, perdón? ¿Tiene una mariquita debajo el brazo? No, como debajo el brazo. No tengo nada debajo el brazo. Ahí. Pasé que era una pasada, era una góndola. Era lo único que quería llevar. ¿Tiene que pasar una góndola? ¿Qué está? ¡No, marraqueta, pa' tener pa' mañana y pa' pasado, señora! Que culpe. Ah, perdón. Pero paguéla. ¿Se puede cancelar, eh? Sí. Páguelo ahora. Le van a aceptar la misma tarjeta. Anda a devolver inmediatamente tu padre. ¡Anda a devolverla! ¡Qué, joder, un look, que te rubio o cosas así! Él se lo está comiendo, tiene que cancelarlo, por favor.